Saludos a todos. Bienvenido al Inglés con Doringo. Vamos a continuar con encuentros. Saludos a todos. Bienvenido al Inglés con Doringo. Continuamos con encuentros. ¿Sabías qué? Ellos no son estudiantes. Ellos no son estudiantes. Ellos no son estudiantes. I have three girls and a boy. En español. Tengo tres niñas y un niño. Tengo tres niñas y una y un tres niñas y un niño. Tengo tres niñas y un niño. I have three girls and a boy. Número cinco. Number five. They do not have three cars. Ellos no son. Ellos no. They do not have. No tienen. Ellos no tienen. Ellos o ellas. No tienen. They do not have. They do not have three cars. Tres automóviles. No tienen tres automóviles. They do not have three cars. Nosotros no necesitamos una casa grande. We don't need. We don't need. Nosotros no necesitamos. We do not need. We do not have jobs. We do not have jobs. We do not have. Nosotros no necesitamos. Or drop de nosotros. For speaking faster. No necesitamos. No necesitamos. No necesitamos jobs. Trabajos. Trabajos. We do not have jobs. No necesitamos trabajos. What? Oh dear. Yeah, of course. Do not have. I'm saying we do not need. All right. We do not have jobs. Naturalmente. I have five students. Plural. Dos. Two. Two boys. Plural. Dos niños. Cuatro. Four. Four phones. Cuatro teléfonos. Numero uno. Numero uno. Numero uno. Numero uno. Escucha y escribe en inglés. No, she is not a doctor. No, she is not a doctor. En inglés. No, she is not a doctor. No, ella no es una doctora. Phone. Phone. En inglés. Phone. What? A phone. Un teléfono. Fine. Do you have a car? 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 Carro. Carro also means automobile. Means car. Carro. Ben and Maria. Where are you from? Ben and Maria. Where are you from? Ben and Maria. I hear... Ben and Maria. Where are you from? Ben. Ben. I hear Ben. Ben and Maria. Where are you from? Ben and Maria. Where are you from? Ben y María, ¿dónde están ustedes? Ben y María, ¿de dónde son ustedes? Ben y María, ¿de dónde son ustedes? Ben y María, ¿de dónde son ustedes? Ben y María, ¿dónde están ustedes? Ben y María, ¿dónde están ustedes? I have a job at a bank. I have a job at a bank. Tengo un trabajo en el banco. En un banco. Yes, please. Yes, please. In inglés. Yes, please. Si, por favor. Voila. Let's continue with. Routinas. Routines. Sabiasque. Aprender un idioma. Diccionario. 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 Hotel. Would be hotel. Hotel. Woman would be mujer. La mujer. El hotel. Diccionario. 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 A él le gusta jugar fútbol. He likes to play soccer. A él. A él le gusta. A él le gusta jugar fútbol. A él le gusta jugar fútbol. Chino. Chinese. Water, agua. Toll. Alto. Water, agua. El español es un idioma. Spanish is a language. Días. Days. Cuando tocan música ellos. When do they play music. Cuando tocan música ellos. Cuando tocan música ellos. When do they play music. John has a big house. John has a big house. John tiene una casa grande. John tiene una casa grande. John has a big house. Ella nunca usa un diccionario. She never uses a dictionary. Ella nunca usa. She never uses un diccionario. A dictionary. She never uses a dictionary. Ella nunca usa un diccionario. Ella nunca usa un diccionario. Joseph lives in New York. Joseph lives in New York. Joseph vive en Nueva York. Joseph lives in New York. Joseph vive en Nueva York. Nosotros usamos English at work. We use English at work. We use English at work. We use English at work. He works at a small school. She works at a small school. pequeña. She works at a small school. Él necesita un trabajo. He needs a job. Él necesita un trabajo. He needs a job. When do you work? Cuando trabajas? When do you work? Cuando trabajas? How would you make this formal. Cuando trabajas? Currently it's informal. So it's actually cuando trabajas two, but speaking faster, two is dropped. When do you work? Cuando trabajas? They have three computers. Ellos tienen tres automobiles or carros. Oh, sorry. It's computers talking about. So they're computadoras. Ellos tienen tres computadoras. They have three computers. We work here. We. Nosotros. Work. Trabajamos. Here. Aquí. Nosotros trabajamos aquí. We work here. I do not like school. I do not like school. No me gusta la escuela. Yo no me gusta la escuela. I do not like school. He never goes to class. Él nunca va a... clases. He never goes to class. Él nunca va a clases. Do you play soccer every day? Cuegas. Do you play soccer, football, every day? Cada día? Por todos los días? Todos los días? Do you play soccer every day? Juegas fútbol cada día? ¿Tú juegas? Fútbol cada día. ¡Vualá! ¡Muy bien! Felicidades por completar la clase de hoy. No olvides suscribirte y dejar comentarios para que podamos mejorar estos ejercicios. Y nos vemos la próxima vez. All right, everyone. Congrats for completing today's class. Don't forget to subscribe and leave feedback below in the comments section. And we'll see you next time. Bye. 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 Bye.